El sol deja paso a la oscuridad Y un reino de terror se instalaba ya Un mar de nieblas negras cubrían la tierra El fin estaba próximo de la humanidad ¿Puede esto ser? ¿Sueño realidad? ¡Lo sé! Sombras en la oscuridad 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 Almas indiablanas Seres sin piedad Es la noche de Satan Una extraña fuerza invade mi interior Todo ha cambiado en mi ser Tengo la fuerza Y tengo el poder ¡Lo sé! Sombras en la oscuridad 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 Sotras en la oscuridad Sotras en la oscuridad